La Maratón Cofrade alcanza ya su sexta edición y este año la organización que corre a cargo de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz ha establecido como límite de participación un total de 16 equipos. Precisamente ayer se celebró el sorteo de estos equipos que quedan encuadrados en cuatro grupos que son los siguientes. Grupo A, Tertulianos del Moli, Legionarios del Furraque, La Grupa y Aquí no hay remedio. Grupo B, A Jerusalén contigo, Ángeles Fútbol Sala, Misericordia Fútbol Sala y UC Servitas. Grupo C, La Butaca del Furraque, San Juan Evangelista de las Cabezas, Ser de Veracruz y La Cantera del Furraque. Y Grupo D, Borriquita de Trajano, Soleanos de la Aurora, Gran Poder y Sindicato. La cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego a través de las delegaciones municipales de deportes y de festejos, se desarrollará entre mañana viernes 19 de julio y el sábado día 20 en el Estadio Municipal Marismas. Cabe recordar que los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a la división de oro, la Champions Cofrade, mientras que los dos últimos jugarán en división de plata, la UEFA Cofrade. Además de los trofeos a los primeros clasificados, se entregarán trofeos al mejor jugador y al mejor portero del campeonato, mientras que el último clasificado se llevará una paletilla de jamón.